¡Qué alegría cuando el cambio llegó a los ayuntamientos de toda España! Por fin el país, y concretamente los municipios, se libraban del franquista yugo de la derecha. Por fin llegaba la gente a las instituciones, ya que antes estaban gobernadas por peligrosos jupiteños y reptilianos que bajaron de los cielos. Cuatro años han pasado desde que nuestros alcaldes más célebres pisaran moqueta. ¿Y cuál es el resultado? Pues básicamente el que se esperaba en un político, que no hicieran absolutamente nada de lo que prometieron. Y no solo eso, sino que hicieron todo lo contrario. Hoy hablaremos de los ayuntamientos más importantes gobernados por los comunistas, pero nos centraremos en el paradigma de todos ellos, el ayuntamiento de Manuela Carmena. La anciana adorable que iba a hacer de Madrid una ciudad mejor, porque gestionar no es que hayan gestionado mucho. Pero eso sí, todos los logros de los anteriores gobiernos se los han apuntado ellos. Pero también hablaremos de Ada Colau, de Joan Ribó y sobre todo del Kitsi, que ya es todo un capitalista apresor tras tomar el mando del consistorio de una de las ciudades más pobres de España. ¡Comenzamos! Está claro que sin la marca Carmena Podemos jamás habría llegado al Ayuntamiento de Madrid. La capital de España era el sueño anhelado por los comunistas y realmente ese día de mayo de 2015 repitieron una especie de comicios de la Segunda República, ya que consiguieron hacerse con las alcaldías de las principales ciudades de España. Con Carmena nos centraremos en cuatro aspectos fundamentales, las mentiras, sus concejales, el nepotismo y sobre todo las carmenadas, que tanto nos han hecho disfrutar. El gobierno de ahora de Madrid se ha basado fundamentalmente en la mentira. Algunas de ellas le sirvieron para ganar muchos votos y la gente se las tragó como una loncha de jamón. Llegaron atacando los desorbitados sueldos de sus antecesores y por supuesto propusieron bajárselos, ya que era un auténtico insulto a la inteligencia y a la pobreza de los madrileños que Ana Botella cobrará 100.000 euros anuales. Una cosa más, si usted es alcaldesa, ¿se va a bajar el sueldo? Claro, creo que eso está dentro de los compromisos. Manuela Carmena decidió que se bajaría el sueldo y lo dejaría en 45.000. ¿Qué ha pasado? Pues que no lo hizo. Ayer de hoy Manuela Carmena cobra 104.000 euros anuales, 4.000 más que Ana Botella y 30.000 más que el presidente del gobierno. ¿Cuáles son las cosas que han puesto? Que la oposición no les ha dejado por ser un gobierno en minoría. Perfecto, porque lo de donar parte del sobrante para quedarte con el sueldo que prometiste que ibas a tener no está en tus planes, Manoli. ¿Y qué me decís de los niños desnutridos de Madrid? Carmena se dedicó durante toda la campaña a hablar de niños famélicos que deambulaban por las calles de Madrid en busca de pan y agua. Niños que yo al menos jamás llegué a ver. Pero si Ada Colau dice que veía fascistas en el siglo XIX, pues yo me creo que Carmena viera niños hambrientos por Gran Vía. Carmena provocó tal alarma social afirmando que la cifra de hambrientos ascendía a 25.000, que Cristina Cifuentes decidió abrir los comedores escolares en verano para alimentar a esta vorágine de pobreza que asolaba la capital. El resultado fue que de 5.000 plazas que había, fueron cubiertas apenas 600. Jamás volvió a hablarse de niños desnutridos. De hecho, en Madrid los niños ya no están desnutridos, están escandalosamente obesos. También prometió ir en metro a trabajar al consistorio. Realmente, ahí no mintió. Ir fue, pero solo el primer día. Y hacerse la foto. Ya que Carmena y su equipo se propusieron acabar con los coches oficiales. Y lejos de hacerlo, el pasado año compró nada menos que 67 coches oficiales para el ayuntamiento. Eso sí, algunos eran eléctricos al menos. Gracias, Manoli. Además, la abuela de España le cogió tanto gusto al coche oficial que hasta se pasó metida en él todo el día, el Día Mundial sin Coche. ¡Ole tu coño moreno! Y no podemos dejar de hablar, por supuesto, de los desahucios. Si antes se producían miles y miles de desahucios en la capital, a partir de 2015, Carmena declaró Madrid, ciudad libre de desahucios. Porque nada más entrar al gobierno, dice ella, que paralizó 220 desahucios. Lo curioso es que el récord de desahucios en Madrid desde que empezó la crisis se produjo, curiosamente, al año siguiente de que Madrid se convirtiera en una ciudad libre de desahucios. 1.240 ejecuciones hipotecarias. Incluso la empresa municipal de vivienda, propiedad de Carmena, ha seguido desahuciando a gente sin alternativa habitacional. Pero no, Carmena no es cómplice de que se desahucie la gente. El problema es que mintieron, como siempre. Pues los desahucios de primera vivienda han sido casi siempre los mismos. El problema es que engordaban las cifras, metiendo en el monto las ejecuciones de fincas, locales o segundas viviendas. Prueba de que los desahucios de primera vivienda, aunque trágicos, nunca han sido algo escandaloso por su número, es que la propia Carmena abrió una oficina antidesahucios en el Ayuntamiento de Madrid y la tuvo que cerrar al poco tiempo porque no acudía ni el tato. Y llegamos a la gran mentira, la deuda pública. Se ha repetido hasta la saciedad, hasta el cansancio, hasta el hastío, que Carmena había reducido la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a explicar por fin de dónde viene esta completa falacia que no ha parado de correr como la pólvora de manos de periodistas como Nacho Prescolar o Antonio Maestre, ese señor que dice ser experto en extrema derecha. Será porque él también lo es. Veamos, esta es la evolución de la deuda pública de Madrid, según los datos del Banco de España. Como vemos, la reducción de la deuda comenzó con ganabotella y prosiguió a pasos gigantados los años posteriores que fue alcaldesa. ¿Por qué ocurrió esto? Pues debido a la intervención de Montoro, que limitó el endeudamiento de los ayuntamientos y obligó a rebajar la deuda mediante la llamada regla de gasto. Carmena simplemente ha seguido el plan de Montoro que inició a la botella. Ella no ha reducido en nada, en todo caso lo ha hecho el señor Barnes. Y si le damos a la abuela el mérito, también hay que dárselo a Ana Botella. Pero es que además, aunque la deuda se ha ido reduciendo, lo ha hecho a un ritmo mucho menor de lo que lo hacía con Botella. ¿Y cómo se ha reducido esa deuda durante los mandatos de Carmena? Pues con el plan antideuda que precisamente elaboró la exalcaldesa, que consistía en amortizar la deuda con el dinero presupuestado de las inversiones públicas no ejecutadas. Esto quiere decir que el ayuntamiento de Carmena presupuestaba obras públicas o determinados proyectos y luego nunca llegaba a hacerlos, de modo que ese dinero iba para pagar la deuda. Sí, Carmena usó el plan de botella para reducir la deuda pública, así que podríamos decir que esa deuda pública realmente la ha reducido el Partido Popular. El equipo de Carmena ha sido todo un museo, sobre todo por sus concejales, que son unos auténticos cuadros. Antisemitas, guillotinadores, empaladores... Una lista preciosa para un equipo de que gobierna la ciudad más grande de España. Nada más entrar ahora a Madrid en el gobierno de la capital, saltó la polémica del concejal Guillermo Zapata, por sus chistes antisemitas o los que se burlaba de las víctimas de ETA, concretamente de Irene Villa. También tenemos a Jorge García Castaño, el cual quería empalar a Toni Cantó. A Pablo Soto, un señor que estaba enfermizamente obsesionado con la guillotina. Quería cortarle la cabeza a todo el mundo. Y solo quería matar ministros, quemar bancos o entrar en el congreso con una calas nicoz. Tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro y matar a Gallardo. Son cosas que uno tiene que hacer en la vida. Y no podemos olvidarnos de las dos estrellas imputadas, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Celia ya tuvo su primera polémica con la famosa cabalgata, donde disfrazó a los reyes magos de auténticos mamarrachos montados en carrozas futuristas. Y convirtió el desfile en un carnaval. Pero solo un mes después vino la traca final cuando contrató para un espectáculo de carnaval a unos titiriteros en cuya obra se dedicaban a hacer odas a ETA en un espectáculo violento con marionetas. Que conste que a mí me parece genial, la libertad de expresión ante todo. El problema es que este espectáculo fue calificado por la citada concejala como recomendado para niños. Y la consecuencia fue que decenas de niños tuvieron que contemplar La brújida en Cristóbal, una obra violenta que estaba escrita para un público adulto. Celia Mayer está actualmente imputada junto a Carlos Sánchez Mato, esa que le encanta a la URSS, por malversación de fondos públicos y prevaricación al encargar a empresas amigas de la realización de informes falsos contra el Partido Popular, en el caso Open de Madrid. Y por supuesto tenemos a Rita Maestre, la profanadora de capillas que entró en una de la complutense con los pechos al descubierto recitando un precioso poema. Vale, no era un poema, gritó Arderéis como en el 36. Las Carmenadas es el nombre con el que se conoce a las ocurrencias de la alcaldesa que provocan una reacción que podríamos calificar de vergüenza ajena. La web de la verdad con la que el equipo de Carmena intentaba desmentir noticias falsas que se convirtió en toda una apología a la censura, por lo que tuvo que ser clausurada. Rayo Carmena, una radio pagada por todos los madrileños que sirvió para colocar a todos sus amigos y que no escuchaba a nadie, pero que cuesta 600.000 euros al año. La ocurrencia de que los universitarios se hicieran de barrenderos. Los ceniceros para decidir al ganador de la Champions donde tenías que meter la colilla en el escudo del equipo ganador. Esta es mi Carmenada favorita. Sus carteles en los buses contra el despatarre masculino. La Carmenada de que sean las madres de los niños, ojo, las madres y no los padres, en los que limpian los colegios de sus hijos. Construir huertos en las azoteadas de los edificios. Madrid Central, la prohibición de circular por el centro de Madrid a menos que tengas un coche eléctrico y que supondrá una aluvión de multas a los ciudadanos y que no servirá absolutamente para nada, pues con los protocolos anticontaminación no se consiguió reducir las emisiones de CO2. Las calles de subir y de bajada en Navidad. Financiar el Ramadán con prácticamente el mismo presupuesto que la Semana Santa, a pesar de ser una religión minoritaria. Y la Carmenada Estrella. Borrar el callejero de calles franquistas, o que ellos piensan que son franquistas. Eso sí, los gastos para hacerte de nuevo el DNI o cambiar el nombre de la dirección de tu negocio corren de tu cuenta. Por cierto, para esta labor fue encargada la hijastra de Fidel Castro, Mirta Núñez Díaz. La adjudicación de este encargo debería haberse hecho por concurso público. Pero Carmena no es tonta. Así que, como la ley exige este concurso público para concesiones superiores a 18.000 euros, pues se la dio a dedo por 17.999 euros. A pesar de que el gobierno de Carmena llegó para luchar contra el nepotismo de la anterior administración, la verdad es que Manuela y sus amigos han proseguido sus prácticas, pero multiplicadas por 20. El enchufismo en el ayuntamiento se ha convertido ya en una costumbre. Nada menos que 120 personas puestas completamente a dedo por el equipo municipal. Algunos son de los más sonados, como la familia de Rita Maestra al completo, el hermano de Alberto Garzón, el economista imprimidor de dinero Eduardo Garzón, que fue colocado como asesor, aunque ya destituido, por no hacer nada, pero que cobró 54.000 euros anuales. El sobrino de la alcaldesa, que estuvo solo 7 meses, pero que se llevó una indemnización de 87.000 euros. La exnovia de Guillermo Zapata, colocada de asesora en Fuencarral. Multitud de personas que se quedaron fuera del equipo porque iban en puestos muy bajos de las listas, como Raquel Carrasco o Rodrigo Bravo, y así hasta 120 personas, entre cargos de confianza y asesores. Y para cerrar la era, Carmena, os voy a poner un pequeño vídeo donde la abuela Castiza defiende que narcotraficantes no deberían estar en la cárcel, es decir, que solo deben estar en prisión aquellos que han cometido delitos de sangre. Y sería una minoría, es decir, la mayor parte de la gente tenía que estar fuera, es decir, todo el tema de la droga, todo el tema, pues, no sé, de lo que sabemos, de las minucias, todo eso fuera, ¿no? Vamos con la carmena catalana, Ada Colau, que por cierto, ahora se ha hecho youtuber y ya es la auténtica Yolanda Morcillo, la reina del brillo. Menudo pinchazo que han tenido los rancios esta semana en nuestra ciudad de Barcelona. Soy Yolanda Morcillo, la reina del brillo. El mandato de Ada Colau, posiblemente la política más analfabeta que hemos tenido en nuestra historia, recordemos que entre sus perlas llamó fascista al almirante Cervera, fallecido 20 años antes de la aparición del fascismo, está lleno de infortunios. Pero centrémonos en su gestión, y es que ha estado marcada, entre otras cosas, por su apoyo a los manteros, a los que estaba dispuesta a dar permisos de trabajo. No sabemos cómo casa el apoyo a los manteros, que venden obras culturales falsificadas, con su apoyo a la cultura. Su negativa a instalar pantallas para ver el mundial, el Belén laico de Navidad que nadie entendió, su negativa a instalar volardos en las Ramblas antes de los atentados de Barcelona, su apoyo a la turismofobia, impidiendo la construcción de nuevos hoteles, o su apoyo también al sector del taxi, uniéndose a la Generalitat para la expulsión de Uber y Cabify de la ciudad, cosa que consiguieron. También Ada Colau llegó con la promesa de construir 4.000 viviendas públicas durante su mandato, de las cuales no llegó ni a 800, en la media de los anteriores gobiernos. Y en cuanto a la deuda, como vemos, en 2012 comenzó a bajar, como en todos los ayuntamientos, gracias a la regla de gasto de Montoro, y desde que entró Colau, la deuda se ha estancado y ha dejado de decrecer. Vamos con Kichi, que es todo un personaje donde los haya, porque si hay un podemita que se ha acomodado de forma perfecta a la vida capitalista, sin dudas es este señor. De luchar activamente contra los desahucios, ha pasado directamente a echar del consistorio a patadas, a desahuciados que pedían ayuda, de estar en contra de la venta de armas árabe saudí, a apoyar la construcción de 5 corbetas para este país en la bahía de Cádiz, de rechazar el uso de coches oficiales, como todos, a comprar uno por 40.000 euros, mientras la policía local lleva cuatro años quejándose porque tienen los coches de los pica piedra. Sin olvidar que fue condenado por faltar al honor de la anterior alcaldesa. Joan Ribó, el alcalde de Valencia, está seguido las telas de sus compañeros, pues también ha convertido el ayuntamiento en una agencia de colocación. Entre ellos, el más escandaloso es el de su propia hija, que se presentó a una plaza para aspirar a un contrato temporal en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y casualmente obtuvo la máxima valoración y fue contratada por el ayuntamiento. Lo que son las casualidades. Lo del coche oficial ya es algo usual en los alcaldes del cambio, pues cuando lo prueban no lo sueltan y este señor en concreto se enorgullecía de usar mucho su bicicleta. Lo ha usado hasta para ir desde el ayuntamiento a la plaza de la exposición de Valencia, que está cinco minutos andando. También acabó el año pasado condecorando a los escoltas que dijo que nunca llevaría. Y también se ha caracterizado por regar de subvenciones a entidades independentistas y catalanistas. Y si Ribó se presentó a la alcaldía denunciando la extrema pobreza de la ciudad, lo cierto es que cuatro años después la pobreza de la ciudad ha crecido y ahora se sitúa en el 26%. Ya sabéis, tiempo de rojos, hambre y piojos. Pues esta es la realidad de los llamados ayuntamientos del cambio, que venían a cambiarlo todo y a devolver las instituciones a la gente. Desde luego lo han hecho, porque si han conseguido algo es enriquecer a ellos mismos y a sus amigos y familiares y bajar el paro en su círculo de amistades. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.